y aquí estamos en la salida de este pedacito miren mucha luz aquí viene el expreso estamos afuera de la plaza comercial ¿pueden ver? no, tengo menos piso ahí viene oh y acá hay otra posibilidad jajaja imagínense los que viven cerca de aquí no tienen que ir para otro lado justo debajo de los edificios está todo en el tratamiento y la comida miren oh que la también había bien está mítalo miren mítalo mítalo jajaja sí Por aquí, no sé si pueden ver, acá donde está la entrada, donde van entrando los carros, Clifford State, donde residen los del PH de Clifford, el área residencial. Como muestran los edificios altos que hay por aquí. ¿Cómo saben que estaba aquí amigo? Mira, está aquí en la entrada, oye, pero aquí está, huele muy bueno. Esta área residencial es tan grande que tiene sus propios transportes. Como este bus que está ahí, él transporta especialmente los residentes de Clifford State. Miren aquí este otro restaurante, está lleno, dedicado al pescadito. Gracias por ver el video. Mi tío es un poco de coce, quéola. Los guayas. Comida, haka Haka, pan Oito También encontraremos franquicias. Barbacoa. Dice que aquí está el Burger King. Por si no te interesa comer otra cosa más. Gracias. Comida picantita Está lleno Japanese style bar ¡Suscríbete al canal!